¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy iniciamos el año, este 2022, les enviamos un abrazo a todos ustedes, esperemos que se cumplan todas las metas que se fijaron para este nuevo año. A hoy tenemos un gran amigo, Sergio Pérez, mejor conocido como Cachi, aquí nos acompaña. Muchas gracias por permitirnos entrar a tu vida baja. ¿Cómo has estado? Muy bien amigo, muchas gracias, bienvenido, iniciando un nuevo año, y aquí este, nos vamos a contar nuestra vida baja. Claro que sí, acompáñenos a verlo. Exactamente. Y verdad, porque hay muchos que entregaron, ah, ese es el Pablito, sí, 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 dale, es correcto. Y a pesar de que el de Juanito estaba mejor que el tuyo, pues dale, Pablo, es correcto. Ahí está, ¿eh? Este auto fue seleccionado por la Auto Expo Mundial para participar en su edición especial de décimo aniversario, siendo un claro representante de la extravagancia automotriz mexicana. Este, mi amigo me dijo, pues ya, ya, déjale, trae uno de tus caritos a escala, ¿no? Y yo dije, pues es que me gusta, ¿no? Y yo también, mi última decisión, pues fue a este carro. Por ser jet y por ser blanco, ¿no? Claro, claro. Así es, así es, así. Yo cuando me empiezo a revisar el carro, estaba impecable, o sea, no traía una pieza pintada, era americano, sí. Sí, sería placas de carro. Muy bien, amigos, pues nos encontramos aquí con nuestro amigo Sergio. Platícanos, ¿cómo es que inicia tu vida baja? Mi vida baja inicia desde muy pequeño, pues por la inquietud, ¿no? De los autos, y ya, este, a una edad, eh, conozco a una persona que, hoy en día, pues una persona que quiero y admiro mucho, y quien me, me, este, me encaminó al, 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 al ambiente baja, al gusto por los Volkswagen en toda su, su extensión de, de autos Volkswagen, y este, y pues aquí a la, a la fecha, ¿no? Aquí estamos en el ambiente, de este, de los Volkswagen, ¿no? Muy bien, ¿cómo se llama esta persona? Eh, se llama Jorge Ávila. Jorge Ávila. Una persona que quiero y admiro mucho, y ha sido una parte muy esencial de mi vida, y el cual, este, pues en algún momento de mi vida lo conozco, y de ahí, este, pues él, él tiene un taller, ¿no? Ajá. Yo soy originario de Pachuca, y cuando yo vivía por allá, pues lo conozco, llevo a su taller, por cuestión de, de la amistad con su hijo, y de ahí, este, pues le empiezan a gustar los carros, ¿no? En ese momento tenía varios carros Volkswagen, ¿no? Ajá. Desde un sedán, un Caribe GT, un Corsair muy, muy bonito, blanco, y un Golf 93, pues en ese tiempo era un carro semi nuevo, ¿no? Sí, claro. Era un carro semi nuevo, y equipado a su, puro estilo de él. Curiosamente, a él le, le gusta mucho los carros blancos, ¿no? Entonces, de ahí es cuando empieza. Bueno, perdón, te interrumpa, aquí, la mayoría de sus autos eran en color blanco. Sí, 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 excepto del Caribe, que era rojo, porque le gustaba conservar la originalidad de los carros, y de ahí, pues, este, hicimos muy buena amistad, al día de hoy, este, lo frecuento, es para mí una persona muy, muy especial, y este, y pues gracias a él inicia mi vida, ¿no? El gusto y el amor por, por la marca. Muy bien, excelente. Bueno, ¿y cómo es que esta persona inyecta ese gusto por los autos? A la edad de 14 años, este, yo necesitaba un apoyo económico, y este, y le pedí de favor que se le dejaba ayudar en su negocio, ¿no? En el taller, y me dice que sí, me dijo, sí, este, adelante, este, necesitaba un apoyo en ese entonces para los estudios, y me dice, sí, sin problemas, este, aquí puedes apoyarnos, y todo, y entonces al enrolarme yo en el ambiente de los carros, pues también, este, pues el el gusto, ¿no? Ya, por ahí, por los, por los carros, a pesar que era yo pequeño, y este, y el ver de sus carros de él, pues me llamó mucho la atención, ¿no? El, el equipamiento que había en ese entonces, sí, ajá, y este, y un estilo tan, tan sobrio, tan bonito, ¿no? Era el que, en aquel momento era lo que, lo que estaba de moda, ¿no? Y de ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, también carros de otras marcas, que se ven muy bonitos equipados, y también, este, pues me gustan mucho la, los, los carros antiguos, ¿no? Los carros viejos, que le llaman, también me apasionan mucho, ¿no? Pero, pues más, más la marca Volkswagen. Ajá, te inclinas hacia, hacia la marca Volkswagen, y, eh, digamos, ¿cuánto tiempo duras trabajando con, con este? Este, duro alrededor de cuatro años, sin interrumpidos, este, con él, y gracias a él, pues también adquiero mi oficio, ¿no? Ajá. Yo me dedico a, soy pintor automotriz. Sí. Y, este, pues gracias a él, me, aprendo el, el oficio, ¿no? Y, pues más me, me empiezo a relacionar todavía más con los autos. Sí. Y de ahí, este, pues, ahora sí que forjar un, un camino con, con un oficio, ¿no? Que, y más, pues, en, este, enrolado, unido con los autos. Claro, sí, agarró de la mano de lo que es tu hobby, tu gusto, ¿no? Claro, y ya con el paso del tiempo, pues, empiezo a ver ya más movimiento en cuestión de los carros, y, pues, ya es donde más, este, el gusto, ¿no? El gusto, y empiezo a asistir a mis primeros eventos, ¿no? Como, como, este, a pie, y empezar a, a ver y, y, y admirar muchos carros, ¿no? Claro. Desde que vivía yo en Pachuca, y a la edad de 18 años, me, este, me traslado para la Ciudad de México, ¿no? Ok. Y, este, pues, a la fecha ya llevamos aquí 24 años viviendo. Ya, ya hice mi, mi vida, y mi vida va aquí. Claro. En, este, en el, aquí en el, en el DT. Y, pues, algo muy, muy bonito, ¿no? Muy padre, muy satisfactorio. Sí. Muy bien. Digamos, cuando tú llegas aquí a la Ciudad de México, eh, igual, sigues con este mismo, este, oficio, montas tu taller. Eh, pues, cuando recién llego, llego a, este, a trabajar a, a un taller, que igual, este, una experiencia muy bonita, este, trabajo yo hoy por patriotismo. Ok. Y, curiosamente, a donde yo trabajaba, a unas calles, está una persona también del ambiente, del ambiente Volkswagen, pero un criado por aire, ¿no? Uh-huh. El señor Carlos Pinzón. Ah, pues. Tengo ese, ese orgullo y ese gusto por conocerlo. Sí. Y, la verdad, pues, cuando yo, este, caminaba cerca de, de, de su negocio, pues, veo carros que me llamaban mucho la atención, ¿no? Y, pues, me acerco y hice muy buena amistad con Carlos Pinzón. Entonces, de ahí empezó mi, mi, este, mi andar aquí en el Distrito Federal y conocer gente con, con ese gusto, en esa pasión por los Volkswagen. Este, también me apasiona mucho el Volkswagen enfriado por aire. Sí. La verdad, sí me gustan mucho. Y, anteriormente, este, cuando vivía en Pachuca, este, empecé, pero hay una, una anerta muy curiosa. Ajá. Paso por un puesto de revistas. Sí. Veo una revista que me llama la atención. En ese entonces, estamos hablando del 96. Ajá. Este, había una revista que se acababa que se llamaba Curvas. Ok. Sí. Donde, pues, las personas exhibían su carro con, con una edición, ¿no? Ajá. Y me llamó mucho la atención porque era un Canon Gia. Ok. El que estaba en la portada. Y, cual va yéndome sorpresa, que compró la revista. Sí. Y adentro venía un carro que, pues, a mí, a la fecha, bueno, me gusta mucho. Existe el carro todavía. Ajá. Y, este, es un Sedán 75. Sí. De un muy buen amigo, Daniel García, apodado El Pelos. Claro. En el ambiente. Sí. Y que, la verdad, con el tiempo, pues, llegué hasta, bueno, a conocerlo y hoy en día, pues, somos amigos. Sí. Y fue un carro que, en el momento, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, pues, siempre, bueno, en ese momento, veías carros con, con rin pequeño. Ajá. Equipados a su, a su época, ¿no? Sí. Y el carro, pues, yo lo vi, pues, con rines 17, es un audio muy, este, muy estético, la máquina muy bien, este, detallada, Webers. O sea, un estilo muy, muy bonito. Sí. Y quién iba a decir que después de unos años, pues, iba yo a conocer el carro, ¿no? Claro. Y después, pues, salgo yo del carro, ¿no? Entonces, la verdad, ahí fue donde empezó mi, mi entusión, no sé. Ahí empezaste a adentrar un poco más, ¿no? En este ambiente. Claro, este, asistía yo a eventos en Pachuca, pero al autódromo, ¿no? Ajá. Que eran, este, carreras y todo eso. Y mi primer evento, como tal, fue, este, en el 98. Ajá. En un bug-in. No recuerdo qué edición era del bug-in. Sí. Pero. Pero fue en ese año. Fue en ese año en el 98, cuando yo llego a vivir aquí a, a México, este, en febrero, para abrir las, este, me entero del evento y voy. Ajá. Voy, precisamente fui solo. Sí. Y, este, llego y cuando llego, pues, mi sorpresa, ¿no? Llego a ver el carro que, que admiraba yo desde hace ya dos años y lo veo en persona. Y, no, hombre, pues, para mí era algo muy, muy bonito, muy satisfactorio. Y, este, y conocía, a este, pues, a varias personas que hoy en día tengo el gusto de conocer en el medio, como a Martín García. Ajá. Ajá. A Martín, a Javier Sánchez. Sí. Ajá. Y a más personas, ¿no? Que, no recuerdo mucho su, su nombre, pero al día de hoy, a este, a Tore, también. A Tore. Ajá. Ajá. Y, este, y, pues, fue una, una experiencia muy bonita. Digo, yo era joven a comparación de ellos. Sí. Pero hoy en día que los conozco y tengo el gusto de, pues, de platicar o de convivir un poco con ellos. Claro. La verdad para mí es algo muy, muy bonito, ¿no? Y de ahí, pues, empieza nuestro camino a asistir a los eventos, ¿no? A los eventos y el mundo. Muy bien, Sergio. Pues, muy buenas historias, ¿eh? La verdad. Sí, la verdad es que sí, este, es, eh, es bonito, ¿no? Tener esos, esos recuerdos y esas anécdotas, ¿no? Así, este, claro. Pues, muchos años me, me dediqué a, a coleccionar, ¿no? Ajá. Revistas, tanto, este, la que tengo que compré, que, que me inició en este gusto, también. La revista Curvas, que, por cierto, este, es este tipo de, de revista que en ese momento, pues, era lo que. Claro. Lo que se, se vendía, ¿no? En los noventas, donde mucha gente, pues, exhibía sus, sus autos, ¿no? Ajá. Sí, claro. Era, 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 esta, esta fue la revista parteaguas de, de este, de la, de la, de la gente que, que equipaba sus carros y, pues, pocos eran, ¿no? Los elegidos para poder, este, pues. Claro, publicarse, ¿no? Asistir a, así, a, así a estas revistas, ¿no? Entonces, esto era lo que existía en los, en los noventas, ¿no? Sí, claro. El carro de portada y, pues, carros que el último salía, ¿no? Y, curiosamente, este, pues, de esta persona que, que platicábamos de Daniel, pues, tengo una de las tantas revistas en las que salió, ¿no? Ok. Que es esta, en, en Bochomanía. Ajá, y ese era el, el equipamiento que, que había en ese entonces de, de un carro, eh, high-tech, ¿no? Un carro, por decir que equipado con, con un gusto muy, muy sobrio y muy, muy grande, ¿no? Y aparte de las cosas que, que le instalaban desde rines, volante, motor, suspensión, todo, el audio, pues, era de lo mejor que había en el momento, en ese entonces, ¿no? Sí, es correcto. Ajá. Y te lo mostraba esta revista, ¿no? Sí, claro, pero, ya ver el carro en vivo, pues, también era un deleite, ¿no? Claro. Ver un carro de ese tipo, sí, digo, del, del buen Daniel, también, pues, igual por mencionar al buen Javier. Sí. Tenemos aquí también su, su auto y que, pues, el, el carro asistió a la, a la primera edición de los 100 mejores. Entonces, ya estuvo ese carro, después de mucho tiempo que no salía, este, asistió a ese carro a, a esa edición de los 100 mejores. Ok. En el 2017. Y, digamos, esta es la revista, la número 3, ¿no? Es la número 3, en que era el Tom, sí, sale su auto. Sí, miren. Ajá, es lo que, en ese momento eran los, los gochos súper modificados. Ajá. Ajá. Sí, ese carro también tiene, pues, mucha historia, ¿no? Claro. En el ambiente. Ajá, y mucha gente, pues, lo, lo, lo conoce bastante. Ajá. Así es. Sí, el carro del, del buen Javier Sánchez. Ajá. Sí, y por último, pues, una de las personas que también mucha gente en el ambiente va a conocer, pues, es el carro del, del buen Martín García, ¿no? Ah, que es. Sí. El famoso Rogelio. Es correcto. Ajá, el carro del, del buen Martín. Ajá. Así es. Sí, un carro que también para ese entonces, pues, traía un equipamiento, pues, muy bueno y, la verdad, tenía, pues, muy buen gusto, ¿no? Sí. Y era de las pocas personas que traía rines BBS. Este, el carro estaba impecable, ¿no? Por donde le buscaras. Sí. Era un carro impecable, la verdad. Ajá. Oye, estoy viendo aquí tienes el número 2, número 3, tienes la 1, o sea que. Sí, pues, sí. ¿Te gustó? ¿Me empezaste a coleccionar la revista? Sí, me empezó a llamar mucho la atención en ese ambiente, ¿no? De, de los Volkswagen. Y ya después, con el tiempo, este, esta misma editorial sacó una revista que se llamaba Mundo Volkswagen, ¿no? Mundo Volkswagen, ajá. Donde también le hacía mención a Volkswagen, pero enfriados por ahora, ¿no? Desde Caribe, Atlantex, Generación 2, 3, 4 y hasta donde pudo llegar, ¿no? Pero sí, es una revista que también, pues, era muy, muy, este, pues, muy bonita porque sacaba unos, unos carros muy, este, pues, muy equipados, mucha gente del medio en aquel entonces llegó a lucir sus carros en esa revista, ¿no? De Mundo Volkswagen. Ok. De Mundo Volkswagen. Y la verdad, pues, era también un delito, ¿no? Ver también ese tipo de carros, porque eran carros de toda la república, ¿no? Sí. Sí, a gente de Guadalajara, a gente de, este, de Puebla, de Hidalgo, del Distrito Federal, de todos lados, y, pues, eran. Y, aparte, pues, había, este, reportajes de carros de Estados Unidos, ¿no? Más allá de California. Se podría decir que este era ahora el, como, el internet de ese tiempo, porque veían los autos de otros estados, de otros países. Y de otros países, claro. Y, pues, llegaban aquí a México por medio de esas revistas, ¿no? Entonces, este. No, y también, aparte, digamos, compraron la revista y atrás traía así como un pequeño catálogo y tú te podías, este. ¿Cómo te puedo decir? Podías adquirir algunas piezas. Adquirirlo hasta los teléfonos. Sí, claro. De algunas, este. Había personas que ofrecían sus piezas. Ajá. Y, este, o accesorios, cosas así, reines, todo así. Y, este, pues, ya tú le desmarcabas, ¿no? Y, pues, decían, sí, pues, te lo venden y esto, ¿no? Cuando, pues, no había el internet o el Facebook o todo este tipo de cosas. Y, la verdad, pues, las personas de aquel entonces, pues, eran muy, este, pues, muy dedicados a sus carros, la verdad. Tenían muy, muy buen gusto. Y, pues, al día de hoy sigue vigente ese gusto, ¿no? Así es, porque en esos tiempos era un poquito más artesanal, ¿no? Sí, sí, más artesanal y, aparte, pues, era más escaso, ¿no? Conseguir cosas. Sí, pues, fue cuando yo también conocí, empecé a conocer las marcas de rines, marcas de audio y, este, y de accesorios, ¿no? Que, la verdad, pues, no estaba tan, tan extenso como al día de hoy. En el día de hoy, pues, honestamente, ya hay, ya hay muchos, este, accesorios, muchas marcas que se consiguen, pues, un poquito más fácil, ¿no? Así es. Por la cuestión de, de, este, de las redes sociales o de internet o de eso, pues, ya es más, más rápido. Sí, más, ahora sí que son más accesibles, ¿no? Más accesibles, claro. Así es. Pero sí, ahora sí que, este, es lo que había en esos, en esos tiempos, pues, era por lo que yo me, me, este, me ilustraba. ¿Tú, no? Sí, claro, claro. Así es. Sí, eso. Muy bien, Sergio, ahorita lo que me, pues, ahora sí, lo que nos comentas aquí a la audiencia de La Vida Va, es muy interesante, ¿no? Cómo, este, tú te empezaste a desenvolver en este ambiente, ¿no? Sí, este, digo, ya, cuando llego yo aquí en el 98, pues, este, enrotomo mi, mi oficio, ¿no? Este, cuando salgo de Pachuca para acá, pues, este, me, me integro aquí, ¿no? A trabajar, y de ahí, este, pues, empecé a elaborar aquí en la Ciudad de México. Sí. Y, pues, empecé a conocer mucha gente y todo eso, y dentro de, este, de mi andar en los, en los, este, en los talleres, tengo la oportunidad de poder, este, entrar a trabajar por, por ayuda de un amigo, que también, este, quiero mucho y admiro mucho, se llama Omar Juan Antonio Ordóñez, él, este, entra a trabajar con esas personas, que era un taller de unos alemanes, que instalaron aquí un taller en la Ciudad de México, aquí por, por Miguel Ángel de Quevedo, por Cuyacán. Ok. Él entra a trabajar ahí, y, este, y, pues, entré a la plática y eso, me comenta que trabajaba por los alemanes. Digo, ¿cómo crees? No, pues, que sí. Y, pues, imagínate, el, el gusto por los, por los autos alemanes. Sí. Y, este, y el poder, pues, laborar con, con, con esas personas, pues, fue algo muy, muy grato, ¿no? Entonces, este, se presentó la oportunidad de yo poder integrarme al equipo de trabajo de ellos, y, la verdad, pues, ahí tuve unas experiencias, pues, muy bonitas, ¿no? El conocer carros que, pues, pocas veces ves en la calle. Sí. Este, carros exclusivos, únicos en ese momento. Ajá. Y tuve la experiencia de trabajar con ellos dos años, ¿no? Ok. Dos años, y la verdad, pues, conocí carros, este, pues, BMW, Audi, ediciones especiales, Sí. Porsche, Ferrari, ediciones especiales igual de, de Volkswagen, ¿no? Sí, este, carros muy, muy, muy exclusivos, muy bonitos. Ajá. Y, la verdad, tuve una experiencia muy, muy bonita ahí con, con estas personas, este, en este taller de tus alemanes, y de ahí, este, tuve que, que moverme y entro a, este, pues, como muchos pintores, pues, nuestro máximo logro, pues, es llegar a, a trabajar en la agencia, ¿no? Sí. Y me, me contratan en una agencia en Copilco, en sí se llama Volkswagen Copilco. Sí. Y me, este, me contratan ahí como pintor automotriz en la agencia, y tengo una experiencia muy, muy bonita y, y única a la vez, porque tuve el gusto y el, el honor de pintar unos sedanes, en ese momento, que fue en el 2003, cuando se termina la producción de, 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 de sedanes en México, este, entro a trabajar, y a los dos meses de que entro a trabajar en la agencia, este, el, el, el gerente, eh, tiene la brillante idea de hacer, eh, carros última edición, pero de la agencia. Ah, ok. No era nuestra última edición de la fábrica de Puebla. Sí. No. Entonces, esta persona tiene esa visión, lo platica con el dueño de la agencia, y se, se cristaliza, ¿no? En el proyecto, y, curiosamente, nos escogen de la agencia, escogen a un hojalatero y a un pintor, y, pues, entre esos pintores me escogen a mí. Sí, y, este, y tuve la, la dicha y la suerte de pintar 45 sedanes, edición especial copilico. Perfecto. Bueno, digamos, ahorita te nos mencionas eso, ¿qué, qué, qué traían de esta? O sea, ¿una versión de esta? Este, eran plataformas 2003, pero en ese momento, eh, las, los, los puristas, los coleccionistas, o los seguidores fieles de un sedán, de un sedán, como al ser el último año que se fabricaban, eh, la planta saca, este, el Volkswagen última edición, color beige, color azulito. Y azul. Ajá, eh, esos, pues, venían, eh, como en honor a, a los sedanes que traían de prensa cromada, moldura, tapón cromado, este, pues, el estilo ochentero, ¿no?, de los, de los sedanes, y este, este gerente, pues, dice, ¿y por qué no hacemos nosotros nuestras ediciones? Sí. Él, su edición fue más atrevida porque los convertimos a modelos 69 y 73. Entonces, era, este, convertir, o sea, un, una plataforma 2003 con apariencia de 69 o 73. Eh, el máximo que se pudo hacer fueron 45 carros. Ajá, este, de diferentes colores, eh, fueron platas, blancos, rojos, eh, verde botella, azul marino, este, ajá, fueron los, los colores que se escogieron. Y la verdad, pues, era, era un gusto y un orgullo el ver una edición de la agencia en una vitrina, ¿no? Entonces, pues, es algo muy, muy satisfactorio porque ninguna agencia en México se atrevió a hacer algo así. Ajá. Y el último sedán que pinté fue un sedán rojo. Sí. Ese sedán fue regalado a la planta de Puebla para que se regalara, para que se rifara entre todos los, los trabajadores, ¿no?, de la planta de Puebla. Ese fue un obsequio que le, que, que la agencia, a vos, va en Copilco, le hizo a la, a la planta de Puebla, ¿no? Y, pues, la verdad, es un orgullo el que, pues, yo haya pintado esos, esos cargos, ¿no? Sí. Y de ahí, este, pues, eh, seguimos un, unos añitos ahí en esa agencia y, pues, por cuestiones, este, de personales tuve que, que salirme, ¿no?, en la agencia. Sí. Pero en esa agencia, cuando se hace ese proyecto, vuelvo a reencontrarme con Carlos Pinson. Ok. Ya un amigo que ya tenía unos añitos de conocer y todo, nos encontramos. Y gracias a él, cuando yo me tuve que, 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 que mover de la agencia, este, por cuestiones que me tuve que, que mover de, de casa, me quedaba muy lejos, eh, gracias a él conozco a una persona que me, que él me recomienda, ¿no?, para trabajar en su taller, un taller pequeño, modesto, por llamar así, pero con unas experiencias muy, muy bonitas. Sí. Tengo la, la suerte de conocer al señor Sergio Jiménez. Sí. Un, un, pues, una persona muy, muy, este, ¿cómo te puedo mencionar?, este, honorable para mí, ¿no?, la verdad, una persona que, que me brindó en ese momento la oportunidad de poder laborar con él. Sí. Y en esos años fue cuando estaba en su auge y su máximo nivel, el tuning, ¿no?, fue cuando ingresa el, el tuning aquí en México desde el 2001, 2002. Ajá. Y para ese entonces, cuando yo llego a trabajar con esta persona, con Sergio Jiménez, este, pues, estaba en su máximo, el tuning, y, pues, eh, me llegaron varios trabajos, varios trabajos ahí con él. Él es, este, amante de los, de los carros clásicos. Ajá. Me tocó trabajar algunos carros clásicos con él, camionetas Chevrolet 49, este, impalas, eh, Galaxys. Sí. Ajá, y también hay una experiencia muy bonita con él porque pintamos un, una réplica de Shelby Cobra, ¿no?, que él tenía y me tocó a mí, este, curiosamente con él, este, determinar ese proyecto, ¿no?, que, que él anhelaba mucho hacer y, y culminar, ¿no?, ese, ese proyecto de ese Shelby, y, pues, él me, me da la, la, la oportunidad, ¿no?, de estar ahí con él. Ajá. Y de ahí, este, salieron varios proyectos, ¿no?, entre ellos, este, bueno, más bien, eh, se acercaron unas personas a que yo les trabajara. Sí. Y, pues, quién iba a decir que los carros que, que equipamos, bueno, más bien que, que me dijeron la oportunidad de, de pintar y modificar en ese taller, este, pues, fueron carros que, que llevan hasta concursar, ¿no?, a, en eventos, no sé si recuerdas que estaba el Exposón, Autoshower, pues, sí, que se hacía aquí en, este, empezó en el Palacio de los Deportes. Ajá. Y lo trasladaron al Centro Banamex, ¿no?, que era en diciembre y era cuando todos los expositores de las marcas de autos, este, pues, venían a México a exhibir sus, sus autos, ¿no? Y, este, y curiosamente, en ese año, eh, esta persona me, me manda pintar y equipar un carro, y, pues, yo sin saber que su carro, pues, ganó para poder estar exhibiéndose, ¿no?, en el, ajá, Auto Expo. Sí. Ahí en el Centro Banamex, y, pues, la verdad es, es algo muy bonito, ¿no?, a pesar de que era un estilo que, pues, no al, al cien yo compartía, pero respetaba, ¿no?, y era parte de mi trabajo, y el ver que tu, que tu trabajo, este, existía a eventos o a concursos de estética y que ganaba, pues, imagínate, ¿no?, entonces, este, pues, sí, pues, era un orgullo, ¿no? Y además, en esos, en esos años, eh, como que estaba sufriendo esta transformación, lo que era, este, los eventos, ¿no?, Volkswagen, porque se empezaron a introducir, ahorita, como tú lo llamas, el tuning, y como que se empezaron a fusionar, ¿no?, porque ya eran, así, eventos donde había el Volkswagen y también tuning, ¿no? Eh, fue cuando empezó a existir más la cuestión de los eventos multimarca, ¿no?, la multimarca, porque, este, pues, todos nos, todas, hay muchas personas que les gusta modificar sus carros y eso, pues, ellos se atrevieron a modificar cualquier tipo de carro, ¿no?, ¿no?, desde camionetas, desde sedanes, desde Caribe, dietas, y muchas marcas de autos, entonces, ya era un evento multimarca, ¿no?, que, así es. Y digo, y es un, es un, este, estilo que se respeta, ¿no?, y que en algún momento, pues, sí tuvo su, su auge y su, su, este, su furor aquí en, aquí en México, ¿no? Así es. Ajá, y, pues, parte de eso fue un, ese carro, eh, pues, salió hasta en revista, ¿no?, es un, es un carro que, pues, me da gusto que, a lo mejor ahorita para muchos va a decir, ay, pues, esto ya es un carro viejo, ¿no?, pero en el momento, pues, era algo, era, era, era lo que existía en ese momento. Así es, que era un, este... ¿Monza? Monza, un Chevy Monza, un Chevy Monza, un Chevy Monza, y equipado, pues, por un servidor, ¿no? Claro, ajá. Aquí estamos hablando de, dos mil, dos mil, uno, ¿no? No, dos mil cuatro, dos mil cuatro, estamos hablando del dos mil cuatro, ajá, ok. Sí, es el Chevy Monza del buen Agustín. Claro. Igual le dieron la, las páginas centrales, ¿no? Sí, las páginas centrales, y en ese momento era el top de equipamiento de los carros, ¿eh? En ese momento, en ese tiempo existían unas personas que se, este, de, que eran, que hacían vestiduras y hacían, este, equipamientos tuning, que se llamaban Nida Sport. Nida Sport. Nida Sport, digo, creo que al día de hoy ya no existen, pero la verdad en su tiempo equiparon muchos carros, un poco al extremo, pero sí, este, eran trabajos, pues, muy, muy, muy bonitos, ¿no? Muy, sí, ajá, sí, entonces... Ahorita, fíjate, ahorita que nombras esto, esta marca, yo tuve una MK3 y en su parámetro le puse, ¿no? Y después... Sí, 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 porque era algo que... Sí, porque en ese momento era... Exacto. Sí, sí, sí. En el amor, claro. Y sí, pues, ese era parte de nuestro, de nuestro trabajo, de lo que nos pedían los clientes en ese momento. Sí, y este carro, pues, existió a, al, a tu expo del, del dos mil cuatro. Ok, no, pues, digamos, es un orgullo, ¿no? Que tu trabajo... Pues, 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 es parte de nuestro, ¿no? Es parte de nuestro reconocimiento, ¿no? Es parte de nuestro reconocimiento a tu trabajo y, y, este, y la confianza que te dan, ¿no? En ese momento. Y de ahí, este, pues, sí, anduvimos... Yo nunca tuve un carro túnel, la verdad siempre respeté la, la marca Volkswagen. Y ya para el año dos mil cinco, este, o sea, quiero mi primer carro, ¿no? Ok. Quiero mi primer carro. Bien, Sergio. Digamos, todo esto que nos has comentado, digamos, tú en esos, en esos tiempos o en esos años empezaste a darte a conocer con tu trabajo, ¿no? Con los, este, los sueños cristalizados de algunos clientes. Sí, era, eh, yo, eh, ya como pintor, pintor, pues, fui pintor muy joven, ¿no? Bueno, ya, por, por llamarme así, a los diecinueve años, ¿no? Sí. Ya, ya, yo competía o, o trabajaba con personas, pues, mucho más grandes que yo. Sí. Y, pues, en, de inicio, pues, lo daban un poco, ¿no? Con los niños, era joven, cosas así. Y, pues, yo siempre los he demostrado con, con mi trabajo. Con mi trabajo y, pues, yo trataba también de, de abrirme paso y, y, pues, un poco de reconocimiento, ¿no? Creo que es válido que se reconozca el esfuerzo y la experiencia de las personas. Y que yo en ese momento, pues, era un poco novato, ¿no? Pero, pues, iba, iba encaminado a ser ya más, este, más profesional, ¿no? En mi trabajo. Y, este, y sí, es muy bonito que las personas te escojan para, para poder, este, hacer un trabajo. Y, más, cuando es una modificación, ¿no? Claro. O, este, o, o lo que ellos te piden, al final de cuentas, y es momento que te lo reconozcan y, más, pues, si concursan, pues, mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues, es algo que, que me ha gustado siempre, ¿no? El, el, el poder hacer lo que mis clientes me pidan, pues, adelante, ¿no? Entonces. Muy bien. Oye, también comentas, eh, a ti te gustaba mucho el modelismo, ¿no? Los carritos de escala. Sí, sí, también tengo mis, mis etapas, así como fui fiel coleccionista de las revistas. Ajá. Y, pues, empieza mi, mi gusto por, por los carros a escala, ¿no? Ajá. Y empiezo ahí, este, pues, de uno en uno, y, pues, al día de hoy tengo como 200 carros, ¿no? Con cristo. A escala. Ajá. Y, este, de todos los tamaños. Sí. Y, de todos los gustos, ¿no? Este, tengo ediciones especiales. Ajá. Tengo, este, ediciones especiales. Tengo carros que salió muy poca producción de esos autos en la escala. Sí. Y, este, y en algún momento, pues, llegué hasta concursar, ¿no? Ok. En el modelismo, este, llegaba yo a llegar a eventos donde exhibía mis carros. Sí. Este, equipados, porque también, este, el modelismo es el auto a escala, modificarlo. Claro. Sí, o sea, no es como sale de, de fábrica. Ajá. No, era, este, atreverte a modificar a tu gusto estilo un carro a escala, y, pues, es lo que era el modelismo, ¿no? Entonces. Claro. Pero, también, eh, digamos, en las revistas, en las páginas ya de atrás, les daban también ese reconocimiento, ¿no?, a, a las personas que se dedicaban al modelismo, y hasta ahí mismo te enseñaban cómo modificar los casos, ¿no? Sí, sí, era, era, era un, un pequeño espacio a las personas que nos dedicábamos al modelismo, ¿no?, ¿no?, y también tuve ahí mi etapa de, de, de concursión, de concursar y estar en el, en el modelismo. Sí, 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 sí. Y, este, no tuve la, la suerte de que salieran mis carros en la revista, pero sí, llegué a hacer muchos eventos, ¿no?, sí. Y, llegaba yo, me instalaba, y, este, y, pues, mucha gente, pues, en ocasiones hasta me decía que si no les vendía uno de mis autos, y les decía, pues, ¿qué no?, sí. Este, y sí, o sea, también pasé por esa etapa del, del modelismo, ya después de un tiempo, este, pues, un amigo me dijo, pues, ¿y por qué no tienes uno de tamaño real, no?, este, un carro de adveras, y le decía, pues, es que me gusta esto, ¿no?, me decía, pues, haz lo posible, ¿no?, como que te gustaría, y le dije, pues, pues, un sedano, un bochito, vamos a, le dije, pues, órale, yo te voy a apoyar y, y, este, pues, vas a tener tu, tu carro, ¿no?, y sí, afortunadamente, este. ¿Cómo se llamaba este amigo que, que te impulsó? Marco Antonio Ordóñez. Ah, ok, Antonio Ordóñez, este, él fue el que me, me motivó, me dijo, él, en ese entonces, este, tiene un caribe muy, muy bonito, que, este, para mí, ha sido uno de los mejores caribes que ha habido por aquí en la colonia, la verdad, con un estilo muy bonito, muy europeo, era un carro, yo cuando conozco a este Toño, me llamó mucho la atención, por el carro, ¿no?, o sea, el carro estaba pintado de un color naranja, muy peculiar, muy bonito, y en su año, pues, traía equipamiento muy bueno y original, ¿no?, traía calaveras europeas, traía, este, aleros de sender, fascias de caribe GT originales, plantoneras originales, asientos de carro, motor 2 litros, frenos de disco con las 4 ruedas, pues, a un carro, la verdad, este, para su año, pues, muy modificado, y la verdad, tiene muy buen gusto mi amigo para los carros, y después, ese carro, este, él decidió, este, cambiarlo de color, lo, 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 lo cambié de color a color uva, curiosamente, cuando trabajamos con los alemanes, este, llega un, un estribo de un carro, y era color morado, o sea, color uva, y le gusta mucho el color, y me dice, ¿sabes qué?, quiero descolorar el caribe, y sí, y este, y pues, lo voy a pintar, y adelante, y a unos amigos se lo pintaron, y quedó muy, muy bonito, ese, ese, este, ese auto, ¿no?, ese, ese, ese caribito, y pues, él me, me, fue el que te impulsan, ¿no?, sí, me impulsaba, y pues, imagínate, la amistad de él, y todavía con un carro Volkswagen, y era un Caribe 79, 79, frente redondo, muy, muy bonito, la verdad, su carro, y, pues, ocasiones me lo prestaba, ¿no?, vale, ya, y de ahí me dice, pues, vamos a armar ya tu, tu, tu carro, ¿no?, sí, y inicié como muchos, ¿no?, con, con un sedán, con un bochito 91, sí, fue mi primer carro, igual, ¿no?, pues, empezamos allá, a modificar, ajá, poco a poquito, y decido, este, pues, venderlo, ¿no?, sí, traía yo por la inquietud de un Caribe, igual como el de mi amigo, y, pues, pues, nunca tuve esa suerte de poder hacer un caribe, ajá, tuve otros carritos, y ya después de un tiempo, este, pues, llega a mí, mi primer MK3, ¿no?, un Golf 94, ¿no?, GL, ok, eh, me lo vendió un vecino, que, este, me pregunté si lo vendía, y me dijo, sí, tú quieres, ahí está, sí, y ya me, me, me adquiero mi primer MK3, eh, yo mi ilusión era comprarme un Jetta, ¿no?, sí, un Jetta 3, pero, este, pues, no se puso en el momento, ajá, y llegan, a mis manos ese Golf, ok, y, este, y, pues, empecé a asistir a eventos, ¿no?, que eran, pues, multimarca, ¿no?, todavía no, había muy poco, ¿no?, este, eventos destinados, como que eventos en ese momento, en ese tiempo, pues, eran, eran eventos a, a diferentes partes de aquí, del distrito, del Estado de México, o, aquí, a, a Pachuca, o a Puebla, este, eventos de, pues, multimarca, ¿no?, sí, multimarcas, y, este, sí existían, eh, eventos, bar, pero, pues, eran los eventos que organizaban tu lugar, ¿no?, cuando empezó, sí, me tocó ir a, este, pues, como dos eventos con ese carro, cuando esos eventos los hacían aquí en la OVM de Lomas Verdes, ¿no?, pues, sí, si recuerdas, sí, sí, y, este, y, pues, ya empiezas a, a, este, a encaminarte más a, a la cuestión, va, ¿no?, o sea, ya no son multimarcas, ya no lo va, y, 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 por medio de ese carro, este, pues, conocí a muchas personas, ¿no?, muchas, muchas personas, y, pues, muchas de ellas, personas muy especiales, ¿no?, entre ellas, este, tuve la, la fortuna y la suerte de conocer a Enrique Chávez, este, a, a Martín García, curiosamente, después de unos años que conocí su carro en el autódromo, pues, tengo la, la suerte y la dicha de conocer a Martín García, y a muchas más personas que, pues, ya, ya trae eso recorriendo en el medio, ¿no?, claro, y al, al, este, al conocer a Enrique, pues, él también conoce a muchas más personas, este, me invita a ser parte de un proyecto, ¿no?, ok, de un proyecto, este, pues, llamado Website, muy bien, eh, eh, que es Website, pues, muchos ubican, muchos no, claro, es un club de, de Europa, un club reconocido del estilo euro, o sea, Back al 100%, con el estilo alemán e inglés, ¿no?, o sea, un estilo muy sobre, muy elegante, algo exigente, pero algo que, pues, vale mucho la pena. Cuando, eh, yo me, me empiezo a juntar con ellos, empezamos a hacer buena relación, este, pues, existe el, el club, ¿no?, sí, y la verdad es un club que, la verdad, pues, admiro mucho, y, este, y, pues, éramos como que en la competencia, por llamarla así, empezamos a hacer, y este, Enrique Chávez, este, pues, le nace la idea y la inquietud de, de, de formar un club, ¿no?, sí, pero al 100%, o sea, algo bien, bien cimentado, y entonces, él, este, ya traía por ahí, eh, amistad con una persona igual, este, no sé si alguien en el ambiente va, lo ubique, ajá, al buen Max Chinola, es una persona que vive en Tijuana, y que fue el fundador de Website en todo México, o sea, fue la, la primer sede, en ese momento, en ese entonces, se le llamaban Cartels, ajá, ajá, Cartels, este, y él inició el primer cartel en Tijuana, sí, y la verdad, cuando, este, Enrique Chávez nos platica del proyecto, ajá, ajá, este, pues, muchos de nosotros entusiasmados, ¿no?, y, pues, empezábamos, ¿no?, muchos de nosotros, claro, pero ya traíamos esa esencia, ¿no?, ese, ese gusto por, por la línea VAG, y, este, y, pues, sí se logra, se logra formar, este, el club Website, ok, Cartel Ciudad de México, que éramos el, el segundo, la segunda sede, les después de Tijuana, ¿no?, y, este, y, por la, la verdad, este, hubo mucha aceptación, muchas personas, este, pues, quisieron integrarse con nosotros, y eran personas que en algún momento fueron parte del club VAG, ¿no?, sí, vivieron su etapa, su momento, deciden, este, separarse, en buenos términos, y ser parte del club Website, ¿no?, ok, eh, una experiencia muy, muy, este, pues, muy bonita, y creo que de las, de las más, este, que yo me acuerdo, sí, eh, siendo parte del club Website integrante, y de los, pues, fundadores, por llamarlas, ¿no?, de ese grupo que, que, que nos unimos aquí en la Ciudad de México, sí, fue que a un evento llegamos más de 90 carros, ¿no?, o, no, más de 90 carros, llegamos al evento del club VAG, ajá, ahí en los más verdes, y, pues, llegamos con 90 carros, nada más, entonces. Nada más con 90, ¿no?, nada más con 90 carros, la verdad, pues, sí, fuimos así como que, ah, caray, ¿a poco este club?, sí, digo, empezaba a ver clubes pequeñitos, sí, o personas, este, había mucha gente independiente que, que le gustaba ir a, este, a ese evento, también recuerdo, igual es una persona que en el medio es muy reconocido, y la verdad es un tipazo, este, Víctor Morales, ajá, él tiene, bueno, tenía un Caribe muy, muy bonito, muy estipado, muy adelantado su época en aquel entonces, y era un deleite ver ese carro de Víctor Morales, y de muchas personas, de muchas, y él llegaba como independiente, él, él no pertenecía, él, él, él llegaba con su grupo de amigos, ajá, y la verdad, con un nivel de carros muy, muy bonito, la mayoría de ellos Caribe, sí, pero el de Víctor Morales, digo, espero no, este, ofender a nadie, pero para mí es uno de los Caribes mejor armados de México, en todos los sentidos, en todo el equipamiento que traía el carro, y en ese entonces, pues, era lo único, hoy en día, ya hay más, este, Caribe de ese, de ese, este, de ese nivel, sí, pero, pues, en ese momento el de Víctor, pues, era único, con el cliente, no, y asistía a él, a esos, a esos eventos, y, pues, era, era, era un gusto convivir con mucha gente, no, llegar a los eventos, y, este, y, pues, sí, o sea, fuimos parte de ese proyecto llamado website, al día de hoy, todavía existe, yo, este, duré cuatro años, como integrante o member, que le decían en ese entonces, en ese entonces también existían los famosos foros, no había Facebook, no había muchas cosas, y, este, y había foros, ¿no?, en el que te ibas a un café de internet, o si en tu casa tenías computadora, pues, te conectabas una o dos horas, y ya estabas conviviendo con muchas personas, ¿no?, de toda la república, o de otros países, ¿no?, entonces, y compartiendo ese gusto por los bars, ¿no?, y de ahí, este, pues, también conoces a muchas, a muchas, muchas personas, la verdad, para mí fue un gusto y un orgullo, el, el haber pertenecido a un club tan, tan, tan bonito, a lo mejor hoy en día ya no es tan reconocido, pero todavía hay, hay personas que, que integran ese, este, ese club, la verdad, llegaron a existir muchos cárteles, entre ellos, el, el cártel Morelia, el cártel Guadalajara, el cártel Tampico, y, pues, a mí me, me da gusto el que, fui parte de, que se abriera el cártel Pachuca, ajá, ya les digo que soy originario de allá, sí, y al día de hoy existe, existe el cártel Pachuca, del buen Quino, del buen Japo, en aquel entonces, andaba una persona que también, este, pues, muy, muy buen amigo, el famoso colombiano, ajá, y, este, y, pues, se, se logró, ¿no?, armar ese, ese cártel ya lleva 11 años, ¿no?, en el 2010 fue cuando se, se integra el cártel Pachuca, sí, y hay, malas, ¿no?, hay el cártel, bueno, existía el cártel de Cuernavaca, el cártel Morelos, y, este, y a la gente, pues, todavía siguen, siguen, este, personas todavía al mando del, del Club Westside, que la verdad, pues, y del Club Westside, pues, se originan en varios clubes, ¿no?, sí, la verdad, da, da gusto, ¿no?, este, eh, que haya, que haya, este, pues, más clubes en el, en el ambiente, claro, como, pues, por nombrar, este, Germán Dutz, el buen Leopoldo Chávez, este, Bidú, ¿no?, que hoy, este, el día, este, el presidente Spitas, y que ese club, lo, este, pues, el fundador, también fue el de Chávez, ¿no?, con otras personas que en aquel momento, este, pues, fueron parte de él. Enrique Chávez, después de un, de un tiempo, decide, este, dejar, este, Wetsside, en muy buenos términos, sí, y, este, y, pues, inician otro proyecto, ¿no?, otro proyecto, este, y, pues, sabe, al día de hoy, la verdad, pues, a mí en lo personal me da mucho gusto que, que este ambiente VAJ siga vigente, y que en México haya un muy, muy buen nivel, ¿no?, un muy buen nivel, en toda la República, la verdad, es un gusto y un orgullo ver carros con un nivel impecable, con muy buen gusto, este, son carros, plataformas, muy, muy bien, este, equipadas, y que la verdad, hay carros, pues, que hasta han ido a Europa, ¿no?, claro, como en, en el caso de, este, Landero, de Oscar Landero, ¿no?, que él y su hermano se, se fueron a Europa a un evento, y, pues, la verdad, sí, sí valoraron y sí, sí reconocieron, ¿no?, que también en México, pues, hay, hay un muy buen evento, entonces, y es bonito verles las, las nuevas generaciones de, de entusiastas hacia este gusto de los VAJ, y ver, pues, que, que sí tienen, vamos a decir que, este, el, el nivel VAJ. Dentro de la estancia del Club Westside, digamos, platícanos algo, un poco, de los autos que tuviste, o de los autos que conformaban el Club en ese entonces. Entonces, eh, cuando yo inicio en Westside, este, tenía el Golf, ¿no?, el Golf 94 Mk3, este, lo, lo equipé, y después, este, decido venderlo, para poder adquirir, este, un Jetta, ¿no?, que, que tanto, anhelaba, que tanto quería, mi Jetta Mk3, y curiosamente, pues, adquiero un BR6, ¿no?, y todos me dijeron, ¡ahorale!, son BR6, sí, adquiero un BR6, es que me, que me vende un amigo, yo, yo, yo ese carro, este, pues, llevaba muchos años de, de verlo, de conocerlo, ¿no?, pasaba por mi casa, y, pues, decía, ¡ah, es un BR6, ¿no?, sí, y, pues, quién iba a decir que, al cabo de los años, pues, iba a ser mío, ajá, es un BR6 95 negro, sí, que después fuimos equipando poco a poco, y, este, y, pues, es, ahora sí que, en el club, eh, pues, había buen nivel, buena motivación, ¿no?, este, eh, había Jetta Mk3 muy bonitos, y, nosotros, en ese entonces, eh, en el club había un Wolf súper cargado, un MK3 BR6, sí, súper cargado, que fue de, del buen amigo Héctor, y después pasa a, a manos de, del buen amigo Toshiro, y él es el que, pues, más tiempo lo, lo tuvo, ¿no?, y éramos de los pocos clubes que traían un, un gol, de verdad, sí, súper cargado, ¿no?, el club A también tenía uno, del famoso César, este, un, un gol blanco, pero no traía el, tanto equipamiento como el de, el de nosotros, ¿no?, y era, era bonito eso, eso de los, pero, ¿no?, había Caribes muy bonitos, muy, muy bonitos, Golf MK2, había 16 válvulas, Jettas Gerais, Atlantis, o sea, había buen, buen nivel, ¿no?, y, este, digo, tengo el, el Jetta BR6, este, se lo vendo a un, a un amigo de ahí del club, me, oye, vengo a tu carro, pues, a ver, adquiero un GTI, curiosamente, este, adquiero un GTI 98, edición especial, igual americano, este, eh, Driver's Edition, color plata, muy, muy bonito el carro, eh, no me duró mucho tiempo, también, no faltó a quien me lo quiso comprar, y cuando vendo ese GTI, este, pues, aparece en mi vida el carro que siempre había, ajá, pues, siempre había, a, 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 pues, anhelado, ¿no?, sí, claro, era como el de tu sueño, ¿no?, exacto, como mucho, ¿no?, y, pues, quisiera yo el carro tal y hasta de tal color, ¿no?, y curiosamente, este, o sea, se me presenta ese carro en mi vida, un Jetta MK3 blanco, a mí me fascinan los carros MK3 blancos, este, eh, lo, lo, lo tenía un, un amigo, un vecino, por donde vivo, y le pregunto que si me lo vendía, y me decía que, pues, que no, ajá, y que no, y que no, y termino por convencerlo, y, este, no quería aflojarlo, no quería aflojarlo, hasta que me lo, me lo vende, lo convenzo, y, pues, era un carro que era de edición especial, ¿no?, o sea, fue algo muy curioso porque era un carro de edición especial K2, ajá, un carro muy equipado, y para mi suerte, pues, era un carro, este, pues, que yo era el tercer dueño, ¿no?, y estaba en muy buen estado de conservación, todo no funcionaba, sus intereses estaban impecables, motor, todo, y decido ahí, creo que ha sido el carro que más equipado, y empezamos ahí a, este, a modificarlo, ¿no?, a algún estilo, ¿no?, o sea, algo con estilo europeo, y empiezas, ¿no?, por los rines, empiezas por el sistema. ¿Qué, qué rines le metiste? En ese entonces, su primer rines fue un SACET 16, ajá, los tipo A, este, lo, lo bajamos con suspensión, este, con resortes especiales, le puse su audio, me gusta ahí el audio también, le hicimos su audio, y, este, y, pues, ya el carro ya empezaba a salir de sus eventos, ¿no?, y, sí, o sea, me tocó, este, ir a varios eventos con ese carro, y la verdad que era un carro que, que donde quiera que me paraba, pues, me lo chuleaba, porque era un carro que sí llamaba mucho la atención, ¿no?, por el equipamiento y todo, pues, darte cuenta que era como un VR6, pero con motor 2 litros, ¿no?, todo el equipamiento de un VR6, frenos ABS, bolsas de aire, discos más cuatro ruedas, calaveras humo, alemán de cajuela, faros de penetración, estribos, este, de plástico y todo, entonces, pues era un carro que llamaba mucho la atención, ¿no?, y por la versión, no, mucha gente no la ubicaba, igual que yo, ¿no?, y después dije, ah, caray, un K2, un K2, un K2, un K2, y, este, y cuando lo llevo en ese año al evento del Club Style, que lo hacían ahí en el campo de golf, ahí en el Ajusco, ajá, este, pues me ganó mi primer trofeo, ¿no?, mi primer reconocimiento, que es este que tenemos aquí, es este, a ver si nos muestras aquí, es este nuestro primer trofeo, esos eran los, los trofeos que, que daba el Club Style, y, este, fue en el año del 2009, 2009, ajá, y, pues, es mi primer trofeo que, que gané, pues, así que, participando, ¿no?, ahí, claro, era un evento, ajá, ay, si, estos, a lo mejor no se empezaban, sí, esos no se podían romper, si, no, esos no se podían romper, ¿no?, entonces, este, sí, ese, ese fue mi primer, este, trofeo que, que llegué a ganar con mi carro, y de ahí, pues, se vinieron muchas cosas, ¿no?, y después de ahí, le cambiamos, este, sus rines, unos rines ya más, más, un poquito más grandes, 17 pulgadas, son los ASA, que son, este, como la réplica del RC, pero italianos, ¿no?, o sea, de muy buena calidad, y, ya empezamos a salir más, ¿no?, a eventos, llegué a ir a Morelia, llegué a ir a, a varios lados, en sí, de Morelia tenemos, bueno, tengo una experiencia muy bonita, que Website, eh, hizo, el primer y único evento que se ha hecho, sí, se llamó Always, uh-huh, Always, este, lo hicieron, este, estas personas que, digo, desafortunadamente ya no están con nosotros, sí, el buen Alfredo, y el buen Chuy de Morelia, el buen Chuy, este, que, pues ya, ya también no anda aquí con nosotros, pero fueron ellos los entusiastas de, de hacer un, un evento, ¿no?, en esos eventos, este, a nosotros se nos, se nos reconocía cada reunión con estos reconocimientos, como integrantes de, del Website, ¿no?, ok, ajá, este, ese fue nuestro primer reconocimiento como members, como este, de, de Website, y se hacía una reunión, ¿no?, la famosa CRN, las reuniones nacionales, ajá, y este, y ese, ese fue del año 98, sí, y aquí tenemos la del año 99, del 2008, del 2008, y 2009, y 2009, esta fue el día del evento, ok, el día del evento, un día antes nos dio una, una bienvenida, esto, el, el Cártel Morelia, y el Cártel Morelia, de sí, es un evento, ajá, pero de, de muy buen nivel, sí, donde hubo gente de Estados Unidos que vino a visitarnos, ok, vino a la, la revista Auro Túnel, este, vinieron varias personas de, pues de varias partes, ¿no?, de la República, sí, eh, vinieron personas de, de Tijuana, vinieron personas de, de, de Tampico, y de muchos lados, para juntarnos, ¿no?, y fue un evento que fue abierto al público, ¿no?, existieron, en ese, en ese tiempo existió el, el Club Bar, y este, pues muchos, muchos clubes, ¿no?, que en ese momento empezaban también, claro, pues ahí, este, fueron, y se dieron cita, ¿no?, sí, se dieron cita en ese evento, la verdad, estuvo muy, muy bueno, ese, ese evento, y curiosamente fue el día de mi cumpleaños, ok, ajá, entonces fue, fue un, fue un regalo, este, sí, ahí muy, muy bonito, el, el, el día de mi cumpleaños haya sido ese, ese evento, ¿no?, y la, la verdad, fue un evento, en, en ese evento, fue cuando me inicio un poco en la cuestión de, de ser juez, ¿no?, o sea, alguien decide, oye, ¿qué onda?, ¿me apoyas?, este, necesito que me escojas el mejor motor, sí, porque, eh, que digo, cada quien, este, en sus eventos decide cómo calificar, cómo premiar, el, el, este, el valor de un carro, ¿no?, así es, y hay personas que, este, por categorías, hay personas que, por lo mejor, el rines, el mejor motor, el suave, muchas cosas, ¿no?, entonces, en aquel entonces, me, me encargan a mí, el que yo escogiera el mejor motor, ¿no?, y, este, y, pues, sí, de ahí, de ahí empiezo, ¿recuerdas todavía qué auto fue él?, sí, cómo no, cómo no, este, fue el carro de, de hermano, de este, de este Diak, de Performance, de buen Daniel, este, muchos lo conocen en el ambiente, ¿no?, el buen Diak, de su hermano Carlos, ¿no?, es un Golf, el famoso R20, ok, es un Golf MK4, con un suave, bueno, no, un suave, una modificación, con motor de litros, sí, súper modificado, con turbo, y todo el body kit original, de Golf R30, eso, es un carro único, ¿no?, es un carro único, espero que todavía exista, es un carro, este, un Golf cuatro puertas, sí, con todo el, el body kit, asientos, todo, de un de refleteros, y la verdad, pues, en ese tiempo, era un gusto ver ese carro, y la verdad, la, 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 la modificación, ¿no?, el, la limpieza, todo, pues, se le, se le hizo ese, esa mención, ¿no?, a esta, a esta persona, sí, y, tipo, con, con, con esa yeta, pues, la verdad, sí, sí, tuve unas experiencias muy, muy bonitas, con todos los carros, pero en especial con ese carro, ¿no?, ese carro está, asistió cuando me casé, ah, ok, sí, en ese, en ese carro, este, nos transportaron a, a mi esposa y a mí, es algo también muy, muy emblemático para mi vida, y, pues, al grado que, lo llegaron hasta dibujar, ¿no?, en el carro, en ese tiempo, había personas en los eventos que te, te hacen como caricatura, ¿no?, te, te dibujaban tu auto, y, pues, la verdad, era algo muy, muy bonito, entonces, pues, tenemos ahí un recuerdo del, del Jeter, ok, este era, este era mi, mi auto, ajá, era un Jeter K2, ajá, como ves, así que, es uno de los recuerdos que, que tengo de ese, de ese auto, ¿no?, ajá, y luego después, pues, con el tiempo, este, se tuvo que, que, que vender, ajá, pero, sí, es el, el recuerdo que tenemos ahí de, este, pues, de ese Jeter, muy padre, está muy bonito este cuadro, ajá, sí, no aguanta el dibujo, ajá, sí, excelente, ajá, sí, pues, así que, ahí es, este, donde empezamos a, a, a entrar un día más de lleno, ¿no?, ajá, en esto de la escena, y, este, y después de unos años, pues, yo decido, este, retirarme, ¿no?, un poco del, del ambiente, por cuestiones familiares, sí, ajá, y, este, y después de un tiempo, pues, ya me, me reactivo, ¿no?, e incorporo, ya, no, con un website, este, y aparece entonces, este, pues, ya conocía yo a estas personas, ¿no?, a Israel Galindo, a, a Bekoff, y a, y a, y a, y a muchos de ellos, sí, y en aquel entonces, cuando ellos, este, eran Uber West, ok, eran Uber, este, los, los conocí todo en sí, ellos, en algún momento, llegaron a rodar con nosotros, ¿no?, este, como, no como website, sino, pues, nos, nos, nos acompañábamos, ¿no?, sí, y, este, después, este, pues, ellos deciden integrarse a Uber West, de Morelia, forman también su cárter del Distrito Federal, y, después de unos años, este, deciden ellos independizarse, sí, y forman lo que es, hoy en día, el club ONI, ONI Old School, el presidente es Israel Galindo, sí, y, después de un tiempo que lo, que conforman este, este club, la verdad, con muy buenas personas, muy buen nivel, sí, muy buen equipo, bueno, todo, decide, este, Israel, pues, hacer su primer evento, ¿no?, decide hacer su primer evento, y en el cual, este, pues, tengo la, la suerte y la dicha, que me toman cuenta, sí, me toman cuenta para, para ser parte de su staff, para su primer evento, sí, y, este, y no siendo su miembro, ¿no?, del, claro, member, ¿no?, por ejemplo, así, del club ONI, y me, me dice, oye, ¿qué onda?, este, quisieras apoyarme, hacer parte de mi staff para el evento, y le dije, no, pues, sería un gusto, un orgullazo, ¿no?, el, el, el poder estar ahí, este, en tu evento, y yo dice, sí, entonces, no, este, pues, vamos a, a echarle ganas, sí, cómo no, así es, y ahí es cuando, pues, empieza mi, también mi, mi trayectoria, ¿no?, como juez, en un evento de, pues, calificación, o sea, de, de calificar, y él, al, al saber, y el notar que, este, mi conocimiento y mi gusto por los MK3, pues, me pone la plataforma, ¿no?, de MK3, me pone, apóyame en MK3, y de ahí, pues, ahora sí que, este, surgió mi, mi, este, mi andar como juez en los eventos, ¿no?, y, ajá, y en los eventos de hoy, sí, he tenido la, la suerte, la, la dicha y la fortuna de estar en los cinco eventos, ¿no?, que ellos han hecho, ok, sí, ahí me, me ha tomado un puente para poder estar ahí con, con ellos como staff y como juez, ¿no?, sí, y la verdad, pues, es un, es un gustazo, la verdad, este, convivir con personas, ¿no?, en el ambiente, que, este, y por el gusto por los, por los, y, con el club Only, Only Old School, ¿llegaste a rodar?, sí, sí, llegamos a, bueno, me, me, este, ¿cómo se llama?, me invitaba, ¿no?, ajá, este, hacía algunos eventos y quería ir a, a dos veces eventos con, con ellos, ¿no?, sí, aquí a la pista Pegaso, a Toluca, a, este, a los eventos que hace el club, el, este, Ren, sí, eh, estos eventos también que hace, este, Autocorper, ajá, y así de, de varios clubes y llega ahí, les digo, a pesar de que nunca fui member, sí, este, siempre ellos me, me, me arropaban, me decían, pues, te invitamos o, pues, ven con nosotros, o sea, ¿no?, la verdad, bueno, parece que un, un, un ambiente muy bueno, ¿no?, en el tiempo que, que llegué a estar ahí con ellos, sí, y la verdad, pues, con esa, a, a, a personas muy, muy, muy valiosas, ¿no?, como, el buen Gabo, el buen Gabo, el buen, este, Luis Rendón, el buen Armin, a Vector, y ya muchas personas, ¿no?, que, que, este, que también estuvieron ahí en el, en el club, y, este, y que a la fecha, pues, concieron a las amistades, ¿no?, concieron a las amistades, ajá, pero sí, la, la verdad, este, fue algo muy, muy bonito el, el tiempo que pude estar con ellos, es que aportar un poquito, ¿no?, de, no sé, sí, y, este, y, digo, pues, los cinco eventos estaba con ellos, ¿no?, en los cuales, pues, me, me desempeñaba como parte del staff y como juez, ¿no?, digo, sí, aquí están los, los reconocimientos, bueno, más bien nuestros, este, los gafete, los gafete, cuando empezamos, ¿no?, ahí en el, muy bien, que tienes, ¿no?, ok, perfecto, aquí está la, la primera edición, ajá, segunda, sí, el tercero, cuarto, y el último de esto, ajá, sí, o sea que, el trabajo que has desempeñado como juez, pues, que han hecho, que han hecho parte de los cinco, este, de los cinco eventos que han realizado, ¿no?, sí, 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 porque, digamos, también como juez es, no nada más llegar y, como dicen, ay, pues, es juez, ¿no?, así de nada más llegas, eliges, no, es un trabajo, es el conocimiento que debes de tener, ¿no?, para poder, tú, este, calificar cada uno de los autos y de ahí elegir primero, segundo, ¿no?, pues, más que nada es, es una responsabilidad, sí, y también, pues, el, el, el conocer, ¿no?, de la plataforma, el conocer de, de accesorios que había hasta ese momento, claro, y el equipamiento, ¿no?, y también, pues, ser, ser buen crítico, ¿no?, buen crítico y, y ser, este, justo, ¿no?, con el, con el reconocimiento, bueno, con el trabajo plasmado en un auto y el, y el empeño, ¿no?, porque hay muchas personas que son muy, este, muy dedicadas a equipar sus carros y creo que es justo que ese trabajo se, se, se valore, ¿no?, y, pues, qué más que se te reconozca con, con un reconocimiento, un trofeo, pues, así, entonces, sí, este, Israel me dio la, la, la oportunidad de poder ser parte de, de, de su, estar como juez y el poder, este, en alguno de los cinco eventos me dio la, la batuta de ser, este, encargado de categoría, ¿no?, entonces, este, primero yo era apoyo para los de las carteras, bueno, para el que era encargado de la categoría y después me dio el, el, la oportunidad de, de ser encargado de categoría y, pues, quien decidía a quién, quién ganaba, ¿no?, entonces, sí era una, una labor, este, pues, un poco, eh, complicada porque, la verdad, pues, sí hay muy buen nivel en México, la verdad, la, la plataforma BK3, pues, es la que más se ha crecido, así es, digo, junto con muchas, pero, la verdad, sí, hay gente que, que tiene un muy, muy buen nivel y les han metido mucho, muchas modificaciones, muchas cosas a sus autos, entonces, también hay que conocer de eso, ¿no?, y, pues, tratamos de hacerlo más justo para que fuera algo que, que fuera, este, pues, igualitario, ¿no?, con las personas, y, igual, también, este, Israel, eh, nos, nos reconocía también, este, la labor, yo, a pesar de que no era, este, miembro del, del club al 100, este, pues, nos daba reconocimientos también, este, como a los participantes, a nosotros, y, pues, son, son parte de esto, ¿no?, son, este fue el, el reconocimiento del primer evento, sí, ajá, digo, tengo a todos los, de los cinco eventos, ¿no?, pero este es el primer evento en el cual, y nos entregó un, este, pues, un reconocimiento también a su, a sus integrantes, a sus members, y a las personas que, que apoyamos en ese momento, ¿no?, y este es el, el último, el último, este, el último, eh, reconocimiento, trofeo, ok, que, este, que nos, que nos dio el buen Israel, muy bien, ajá, sí, y ahí, pues, ahora sí que, es, es el que parte de nuestra experiencia en la, en la vida, va aquí con los, con los clubes, ¿no?, aquí, claro, ajá, aquí en la Ciudad de México, y, este, y, pues, sí, o sea, sí, sí nos, sí nos, sí me invitaba, ¿no?, o sea, oye, este, va a haber tal evento, como decir, y sí llegué a rodar ahí con, con dos, tres carritos, en especial con uno, es un, un carro de, de un amigo que quiero mucho, Alejandro López y a su hijo Eric López es un carro que este, pues esta persona, es mi compadre me dio la oportunidad de poder este pues equiparlo, ¿no? modificarlo cuando recién salió el carro en el 2009, es un Bora GLI 2009 y el poder este pues darme la oportunidad de modificarlo, de equiparlo al estilo Bach con ese gusto, ese estilo, ¿no? digamos, ¿con qué pisa lo equiparon? pues el carro cuando recién lo compró pues era un carro originalito y ya después este, pues Eric y su hijo empezaron a investigar qué tipo de asesores había y tuvieron la suerte de poder adquirir un body kit para ese carro, este marca botes se fueron por lo sí, claro por lo original por lo único sí ajá, por lo exclusivo y este hizo el propósito de comprarlo y lo consiguieron, ¿no? un body kit completito de este Botex para GLI y tuve la suerte de poderse lo instalar, ¿no? lo instalamos lo pintamos todo y de ahí empezó su modificación del carro digo, ya después vinieron más más modificaciones, ¿no? sí desde un poco el motor un rine suspensión repro audio y ciertos detalles que lo hacen pues pues ser casi único el carro porque este no, y aparte con ese body pues no hay muchos en escena, ¿no? pues no digo, sí hemos encontrado por ahí alguno que otro que trae ese ese body son muy buenos ejemplares y este carro pues también ha asistido a varios eventos ha ganado han reconocido ahí lo que trae el carro y es un carro que también pues a mí en lo personal me da mucho gusto y mucho orgullo el que pude y me dio una confianza de poder armar y también pues te digo sigue el gusto por los por los backs, ¿no? claro pero sí ese 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 pues ha rodado con Only ¿todavía lo tiene? este sí a la fecha todavía lo tienen ya llevan ya este pues más de 12 años ¿no? ya con el carro y a la fecha sigue el carro ¿no? sí ahí Sergio y después de los eventos ya o la quinta edición de de Only ¿qué más siguió? pues seguimos todavía ahí en el en el ambiente un poco este eh igual con los carros Volkswagen este pues hemos igual ahí tenido varios varias plataformas ¿no? sí desde MK3 cabros GTI este MK4 sí de lo último que he tenido fue un beat de Turbo S ajá y ahorita este pues traigo como proyecto un mariano MK4 este esperemos ya pronto ya integrar los eventos y regresar un poquito más también te digo no no me he separado ¿no? no me he separado este sigo sigo vigente digo ya este es algo que a mí en persona me fascina me apasiona me gusta mucho porque conoces a a mucha gente ¿no? de muchas partes conoces experiencias este en este caso pues el el compartir el el mismo gusto con con personas ya de de tiempo o las generaciones nuevas así es es algo muy muy bonito ¿no? honestamente en el 2019 este me integro al staff de este de los 100 mejores ok de los 100 mejores me 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 integro este para ser parte de la segunda edición ¿no? de los 100 mejores este como staff como staff del del buen vector si y la y y la marca de los 100 mejores ¿no? entonces este pues nos integramos y pues entonces es que hacer parte del staff de esa de esa revisión ¿cómo es que te integras aquí? pues por la por la amistad ¿no? por la amistad por este pues no sé si también fue un poco la experiencia ¿no? que que fuimos este obteniendo con el paso del tiempo al ser juez con anteriormente con el Club Only y este y Vector me me jala ¿no? me dice oye ¿cómo ves? dije sí adelante quiero entrar a ese proyecto a esa a esa organización y me dice pues adelante vamos a jalarle y pues la verdad este pues fue un evento que creo que pues ha sido muy muy reconocido muy bueno creo que ha sido uno de los eventos que ha tenido mayor audiencia en el ambiente euro aquí en la ciudad de México y fue un evento que la verdad a mí me da mucho gusto mucho orgullo el haber participado ¿no? haber sido parte de de ese evento fue un evento donde la verdad él juntó a lo mejor de la cena euro acá en México y que la gente pues mucha gente lo lo visitó ¿no? ese ese evento y ya para el para el dos mil veintiuno este eh hay otro proyecto llamado Open Euro y en el cual este pues también Vector me me invita ¿no? a ser parte de de su staff y pues también se se hizo ese evento ¿no? donde ahí participamos y pues también es donde ahí conocemos a la vida más ¿no? sí aquí el buen Rickley que es un gustazo que estamos aquí con él y este y de ahí la última participación que hemos tenido parte dentro de un staff es en en la última edición ¿no? de los 7 Golden Edition y que también pues ahí fuimos parte ¿no? del staff y es lo lo último que hemos hecho actualmente y pues bien ¿no? o sea no perdiendo el gusto por por el por la marca Volkswagen por el ambiente VAG y otro pues el reconocer y el ver que en México también se hacen buenas cosas yo la verdad este soy muy estoy muy orgulloso de ser mexicano y de ver que también en nuestro país podemos hacer cosas muy muy buenas muy reconocidas y en el ambiente Volkswagen la verdad este a mí me da mucho mucho gusto el hecho que hay a mucho nivel y que se han creado muchísimos clubes ¿no? muchísimos clubes y que hoy en día este el nivel en México es valorado ¿eh? es valorado a nivel internacional muy bien Sergio digamos con toda esta trayectoria que nos has comentado tu trayectoria ¿qué recomendación le das a las nuevas generaciones que están iniciando en este medio? a mi punto de vista hay hay personas de como sea 25 años que les ha gustado el estilo ¿no? la esencia del ambiente Bach y eso es bonito ¿no? yo he platicado y conocido a personas que les gustan las generaciones de MK1 MK2 MK3 y también hay generaciones de esa edad que les gusta lo reciente ¿no? sí pues una es el conservar el estilo ¿no? el estilo el de menos es más ajá el estilo sobrio elegante bonito y pues es eso conservar ese gusto esa pasión ese entusiasmo por la plataforma por la plataforma Volkswagen ¿no? muy bien sí eso es lo que yo digamos les podría recomendar recomendar así es mira de parte del staff de la vida te traemos un obsequio que es la playera oficial muchísimas gracias por abrirnos las puertas por no nos atravesar tu vida va aquí a nuestros amigos y este pues acá gracias esperemos que te gusten no pues muchas gracias por el detalle y aparte pues por por formar parte ¿no? de de la vida va y este pues muchas gracias por la entrevista ¿no? así que este muy agradecido la verdad claro que sí amigo ahora este digamos tiene nos has comentado que tienes un taller también sí tenemos un negocio que este ya tiene 13 años sí ya lleva 13 años ininterrumpidos mi negocio y sigue es un negocio de de caratería y pintura ajá este se llama repintado automotriz carmon cars ¿y dónde te encuentras ubicado? este me encuentro ubicado a un costado del recluso norte ajá en la relación Gustavo Madero sí aquí estamos para servirles digo este hacemos ahora sí que todo tipo de trabajos ajá este de ojalá tira y pintura digo también ahí hemos tenido la suerte la hecha de pues de restaurar ciertos carros este y pues trabajamos para para varias personas ¿no? para para muchas personas que nos que nos dan esa confianza de poder reparar equipar y modificar sus autos muy bien pues sí ya ya una redictoria de tres años con el negocio ok excelente pues Sergio ahora sí que muchísimas gracias por permitirnos entrar aquí a tu vida va por comentaros todas las experiencias que has vivido en este medio y pues ahora sí que también por parte del público este te doy las gracias amigo no pues gracias a ti amigo en serio es un gusto y un placer el que me hayas tomado en cuenta y pues gracias por por este presentar mi mi experiencia ¿no? en la vida va y pues aquí estamos claro y digo de parte yo sé que eres un fiel y seguidor fanático de BMW si este es un pequeño presente ¿no? que a lo mejor este espero que te guste te dirías que soy coleccionista también de revistas si claro y dentro de esas revistas pues hay una revista que que me llamó la atención y sé que pues tú eres muy fanático de esa plataforma de BMW si y te voy a hacer entrega de la de la de la conexión que tenía pues esta revista ¿no? en honor a a que te gusta la la línea de BMW pues Sergio muchísimas gracias no al contrario amigo muchísimas gracias a ti y pues que llevan la vida baja claro que sí pues amigos muchísimas gracias y esto fue la vida baja y esto fue y esto fue y esto fue y esto fue Gracias.